Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Nexos, este programa, este ciclo de entrevistas por la pantalla Unirrio TV, la señal de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y en esta ocasión volvemos a abordar una temática universitaria para conocer de lleno una de las unidades académicas, de las cinco unidades académicas que tiene la Universidad Nacional de Río Cuarto. Nos referimos a la Facultad de Ingeniería y por eso estamos en diálogo con el decano de esta facultad, el profesor Leonardo Molizani. Profesor, muchas gracias por llegárselos a Estudios de Río TV. Muchas gracias por invitarme y poder contarles de qué se trata la Facultad de Ingeniería. Pero por supuesto, ese es el objetivo de esta media hora de comunicación. Profesor, ¿Ingeniería es la facultad más chica cuantitativamente? La Facultad de Ingeniería es la facultad en cantidad de alumnos y docentes más pequeña de la universidad. ¿Cuál es el universo aproximado de estudiantes, de docentes? La Facultad de Ingeniería cuenta con alrededor de mil estudiantes en los diversos años de la carrera y con 170 profesores y alrededor de cerca de unos 25 a 30 no docentes. Claro, se entiende. Allí la diferencia es que en un universo total aproximado de 20.000 estudiantes, mil es una proporción minoritaria. Sin embargo, ¿qué carreras son las que posee, las que dicta la Facultad de Ingeniería? Sí, actualmente la Facultad de Ingeniería dicta cuatro carreras de Ingeniería. Ingeniería Química, Ingeniería Mecánica, Ingeniería en Telecomunicaciones y Ingeniería Electricista. Y está terminando la dictada, o terminó, mejor dicho, durante el primer cuatrimestre de unas tecnicaturas a término que se dictaron en la localidad de Alejandro Roca. Fueron la tecnicatura en biocombustibles y la tecnicatura universitaria en electromecánica. ¿Qué diferencias tienen estas tecnicaturas al resto de las carreras de grado? Sí, estas carreras son llamadas, también denominadas, carreras de pregrado. Estas son menores a tres años de formación y están apuntadas a contribuir con el sector productivo en particular, desde las ingenierías. Ayudar a capacitar a personal que se encuentra trabajando en las empresas en áreas específicas. Perfecto, se entiende. Profesor, si tuviese que sintetizar en pocas palabras cada una de las carreras, de las cuatro carreras de grado, ¿cómo las podría definir? Sí, bueno, en particular podemos, si te parece, contarte un poco de la parte académica de la Facultad de Ingeniería. A nivel general, está bien, sí. La parte académica de la Facultad de Ingeniería es importante hacer notar que nuestras carreras, nuestras cuatro carreras, están acreditadas por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, CONEAU, y tenemos el máximo estándar posible de excelencia. Pero eso no apunta a la excelencia solamente a decir que tenemos buenos profesores que van a dar clases. Tenemos un área administrativa muy importante que cumple con ciertos estándares y que está con personal idóneo, por supuesto, llevándolo adelante. Tenemos el acompañamiento también de estudiantes, de graduados. Es como un universo que, con las políticas correspondientes y adecuadas, puede hacer que nuestras carreras de ingeniería estén con los estándares más elevados que hoy existen en el país. Claro, claro, se entiende. ¿Y estas carreras tienen algún ciclo de formación en común, los primeros años? ¿Cómo es ese asunto en el cursado diario, digamos? Sí, en el cursado diario casi todas las ingenierías del país y el país hay una tendencia a apuntar en que cumplan con un ciclo básico. Ese ciclo básico ronda entre dos años, dos años y medio y puede llegar hasta tres en algunas ingenierías del país. Y que son ciclos comunes donde los estudiantes toman sus primeras herramientas en lo que sería el área de física, el área de matemáticas, en el área de idiomas, para después pasar ya específicamente a las áreas que van a definir el perfil del ingeniero que haya elegido. ¿Y esta definición de tener este ciclo común es relativamente nuevo? ¿Por qué se ha instalado? ¿Cuál ha sido la necesidad que se ha visto? Sí, en general era, sobre todo para optimizar recursos, como las carreras debían tener en general esas mismas bases, esas mismas competencias o esos mismos conocimientos, es que se las llevó a estar formadas en un ciclo básico. Pero eso nos permite otra cosa, las ingenierías que es muy importante para nosotros y que tenemos una fuerte política con eso, que es la de poder llevar nuestra ingeniería a nivel internacional. Eso no es menor, nosotros recientemente desde la Facultad de Ingeniería tenemos el primer diplomado con una doble titulación. ¿Qué significa eso? Que se titula aquí en la Universidad Nacional de Aerocuarto, en la Facultad de Ingeniería, pero también se titula en otro país. En este caso particular se llevó a cabo en Francia. Tenemos un ingeniero que recibió el título también en Francia y en la Facultad de Ingeniería. Esa persona, ingeniero Adrián Mazufri, y en este caso particular se diplomó o recibió su diploma también en la Universidad de Met en Francia. Viene otra estudiante que nosotros hemos pregonado para que ella pueda estar allá. Esta estudiante va también a recibir el diploma doble, tanto de la Facultad de Ingeniería como de Francia. En el área, la primera carrera que ha comenzado en esta área es la de Ingeniería Mecánica. O sea que tienen doble título que nos da una apertura interesante que nuestra ingeniería se empiece a hacer conocida a nivel internacional y nuestros ingenieros también pueden trabajar en este caso en la comunidad económica y también en nuestro país. ¿Eso significa en la práctica que puede ejercer, por ejemplo en Francia, y no sé si es expandible a otros países, pero sin ningún inconveniente, sin tener que revalidar el título como se le dice habitualmente? En general es así. En general al recibir un diploma de otra universidad es como si se hubiera recibido o hubiese sido alumno formal de toda la carrera. Es decir que va a ser un ingeniero también para Francia. Y cada país en particular tiene alguna modalidad, algún examen, alguna revalida, pero en este caso ellos podrían desempeñarse en toda la comunidad económica sin problemas. Profesor, ¿cómo es el vínculo con los graduados por parte de la Facultad de Ingeniería con sus propios graduados nos referimos? Sí, nuestra vinculación es muy fuerte, es muy fuerte con los graduados y con los estudiantes también. Eso se articula a través de varias secretarías, en particular está la Secretaría de Vinculación con el Medio y la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y Graduados. Estas dos secretarías tienen un fuerte impacto tanto en la parte de estudiante como en el feedback que recibimos de los graduados en cuanto a la necesidad en el medio, como por ejemplo cursos específicos o alguna necesidad de gestión específica que le podemos brindar desde la Facultad y eso hacer que su hacer diario para los graduados sea más liviano. ¿Y en esta demanda y necesidad de los graduados hay alguna temática que sea más recurrente? En general sí. Es muy importante porque las ingenierías implican, están muy vinculadas siempre con la tecnología y eso hace que el advenir tecnológico del medio produzca cambios y esos cambios tienen que ser absorbidos por nuestros docentes, sobre todo en los últimos años que están más involucrados con la salida al medio de los ingenieros y poder dar respuestas, poder dar capacitación, poder darle aquello que debido a la época en que se graduaron no lo tienen y tienen estas herramientas ahora dentro de la Facultad para poder desempeñarse bien en el medio. Profesor, lo invitamos a hacer un breve descanso y ya seguimos con más diálogo. Nos quedan muchos temas, investigación, abordar algunas cuestiones de vinculación también. Muchas gracias. No, por favor. Hacemos la primer pausa en este nexo en diálogo con el profesor Leonardo Molisani, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ya volvemos. Retornamos, segundo bloque de este nexo en diálogo con el profesor Leonardo Molisani, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Profesor, hacemos mención a las actividades un poco de grado, a lo que refiere a lo académico, a las carreras, pero también la Facultad tiene una oferta en carrera de posgrados. ¿De qué se tratan y qué características tienen? Perfecto, sí. Nosotros tenemos dos ámbitos en el posgrado, un ámbito académico y un ámbito más relacionado con el medio. En particular, en el ámbito académico tenemos dos carreras, una de nivel de maestría en Ciencias de Ingeniería y un doctorado también en Ciencias de Ingeniería. Ambos con un reconocimiento académico de excelencia, también por la Comisión Nacional de Acreditación y Evolución Universitaria. Y en el medio tenemos una diplomatura de sistemas embebidos, que es más, si se quiere, en el ámbito profesional para interactuar con profesionales del medio, que no necesariamente tienen que venir de las carreras de Ingeniería. ¿Qué significa esta última que mencionaba, profesor? Por ahí que no estamos en el ámbito de la Ingeniería. Sistemas embebidos, se trata de la realización de software para incluir dentro de sistemas, en particular cuando uno tiene alguna electrónica o también a nivel hardware, alguna fabricación básica, pero de hardware, y poder introducirse dentro del hardware y hacer modificaciones para que la electrónica realice tales o cuales tareas. Puede ser en la parte de aviónica, puede ser en un teléfono celular, puede ser para la creación de algún dispositivo de automatización en general. Y sí tiene un sesgo más profesional, es decir, que está para el ámbito de la región. Es muy importante, tuvimos un nivel de asociatividad importante con el Colegio de Ingenieros de Río Cuarto, con el cual colaboró para poder llevar adelante también esta diplomatura. Profesor, en lo que refiere a investigación, ¿qué características posee la facultad? Si bien hablamos de Ingeniería como una, pero en realidad son diversas las ramas, ¿no? Sí, bueno, nuestras cuatro carreras de Ingeniería nos brindan la posibilidad de ser bastante abarcativos. Tenemos un conjunto de laboratorios y de grupos de investigación en muchas áreas y muy diversas, trabajando en general directamente con proyectos tecnológicos. Desde poder proyectarnos y producir servicios al medio, que el medio no los puede realizar, hasta colaboración en proyectos de gran envergadura. Nosotros hemos tenido estos años una interacción muy directa con la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través de uno de sus fondos, que es el FONARSEC, en el cual nos ha aportado recientemente alrededor de unos 10 millones de pesos para la universidad y para equipamiento y poder usar esos recursos en distintas cosas. En particular tenemos un proyecto de ayuda para la generación de biocombustibles, con una empresa local, que es Bio4. Tenemos otra en la generación de Omega 3, que es algo, el Omega 3 de origen de peces, de pescados, digamos, no se generaba en nuestro país. Y justo con un laboratorio que se llama Gion Lab de Mar del Plata, se hizo un consorcio de activo público-privado, junto con la Facultad de Ingeniería, con un grupo en particular, y se va a llevar adelante ese desarrollo. Así que Argentina va a producir Omega 3. Y el último FONARSEC, que es recientemente, es muy reciente, es en el área de generación de energía. Sabemos que nuestro país está con una necesidad muy alta de tener energía. Y con la energía, digamos, es la base de todos los procesos productivos. Entonces nosotros aportamos un pequeño granito de arena para generar energía, pero con fuentes renovables. En particular, este proyecto habla de generar energía con biomasa. Biomasa que en general, en nuestra zona, a veces es un residuo de un proceso industrial y que tiene problemas ambientales. Entonces, esa comparación del residuo, en darle valor a agregado al residuo, para que se convierta en un combustible, es un proceso en el cual, desde la Facultad de Ingeniería, se está llevando adelante con un pequeño aporte a toda la matriz energética que tiene el país. Uno presupone que esta tarea de investigación, igualmente también la académica, necesita de una buena infraestructura, en materia de infraestructura, de qué laboratorios, de qué lugares, ya mencionabas laboratorios anteriormente, de qué lugares cuenta la Facultad de Ingeniería. Sí, entre los laboratorios que cuenta la Facultad de Ingeniería, tenemos algunos laboratorios muy desarrollados, otros que se están desarrollando, e infraestructuras, por ejemplo, como la famosa planta piloto, o el Departamento de Tecnología Química, que cuenta con equipamiento de alta tecnología, en materia de seguridad e higiene, es una de las más importantes que tenemos en la Facultad. Contamos con laboratorios en el área de ensayo, por ejemplo, de fusibles para grandes centrales, o poder medir grandes máquinas transformadoras, como los transformadores que se usan en las centrales eléctricas, que son laboratorios de bastante grande y grande envergadura. Tenemos algunos laboratorios que se dedican a trabajos, por ejemplo, con el sector agropecuario, algunos laboratorios que se dedican al desarrollo de sistemas de control, tenemos algunos laboratorios también que se dedican a toda la parte mecánica, ensayos de materiales de laboratorio, ensayos después de distintos materiales del medio. También contamos con grupos que se dedican a investigación propiamente dicha en el área de vibraciones, en el área de ruido, también laboratorios que se dedican, por ejemplo, a la parte de las telecomunicaciones, medición de radiaciones no ionizantes, que son las radiaciones que despiden las antenas, por ejemplo, y que se pueden hacer mediciones. Y en esa estrecha relación también con el medio, estamos trabajando con entidades públicas y privadas. Hay empresas con las cuales uno tiene una asociación muy importante, empresas grandes, entre ellas se me ocurre FATE, por ejemplo, que es la que fabrica neumáticos. Tenemos algunas públicas, como por ejemplo las de la ciudad, estamos relacionándonos con la municipalidad para poder asistirlo en aquellas demandas que tiene el medio. También como trabajo de extensión, en cierta medida, ¿no? En cierta forma son trabajos de extensión y que brindan, y que necesitan de un know-how que hoy tiene potencialmente la Facultad de Ingeniería y la Universidad también, y poder atender a esas necesidades que están en el medio. No solo es producir conocimiento puramente científico, sino que en la Facultad de Ingeniería tratamos de que el conocimiento científico se vuelque en producción, en poder mejorar procesos, en poder contar con dispositivos tecnológicos que hoy Argentina no cuenta y que tenemos la capacidad de poderlo llevar adelante y desarrollar acá en el país. En ese sentido, en los últimos años ha habido mucho incentivo al ingreso a carreras de ingeniería, bajo el lema general simplificado de que los ingenieros son necesarios para el desarrollo del país. ¿Cómo lo ven desde las facultades? ¿Cuál es la importancia de la ingeniería en el desarrollo del país en su conjunto? Yo creo que el rol que juega la ingeniería es casi fundamental porque está detrás de todas las cosas cotidianas que uno hace. Desde, por ejemplo, tener la iluminación hasta contar con la energía que uno tendría que usar para iluminar. Desde las sillas que uno se sienta, digamos, hasta lo que usa normalmente uno en el medio para cocinar, para llevar adelante todas las labores que son diarias y que rápidamente uno se da cuenta cuando le falta algo, cuando por alguna razón no hay energía o por alguna razón no hay agua o por alguna razón no hay gas, entre otras cosas, o cuando el teléfono celular le falla o cuando... Ahí uno empieza a ver que hay una necesidad de la gente, de la persona, de la población. Y desde la ingeniería podemos abordar y solucionar ese tipo de necesidades. En cuanto a la cantidad de ingenieros, generalmente el medio demanda una cantidad de ingenieros que es hoy relativamente baja con la necesidad que tienen de tomar el sector productivo, sobre todo. Claro, claro, se entiende. Es bajo. Profesor, le invitamos a hacer la última pausa aquí en este nexo. Bueno, muchas gracias. Hacemos la última tanda de este nexo en diálogo con el profesor Leonardo Molisani, decano de la Facultad de Ingeniería de nuestra Casa de Estudios. Ya volvemos. Tercer y último bloque de este nexo es el diálogo con el profesor Leonardo Molisani, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Profesor, generalmente cuando uno habla de carreras de ingeniería a nivel nacional, sin limitarnos al nivel local, uno piensa en las universidades tecnológicas como proveedores de ingenieros. ¿Cómo es la vinculación entre otras carreras, entre la universidad tecnológica, entre otras facultades, quiero decir, de ingeniería? ¿Cómo se da a nivel institucional? Sí, en general en nuestro país nosotros tenemos vinculaciones directas a través de convenios marco con muchas universidades de ingeniería, no solo del país, sino también del extranjero en forma internacional. Eso nos beneficia, o sea, que se llama un cooperativismo mutuo entre las distintas ingenierías, apuntando sobre todo a la necesidad de recursos que por ahí solos no los tendríamos o solas no tendrían algunas otras universidades o otras facultades de ingeniería y que en conjunto las podemos llevar adelante. Tenemos una red muy importante que es la red de posgrado en ciencias de ingeniería, que es un convenio que se ha firmado, por ejemplo, entre 11 universidades, donde ahí hay institutos aeronáuticos, hay UTNs y distintas universidades nacionales de la región y un poco más alejadas, como por ejemplo de Misiones, creo que San Juan está en ese convenio. Hemos estado en relación con la Universidad de Buenos Aires queriendo también pertenecer a esta red, donde se difunden todos los cursos de posgrado, por ejemplo, que se den en una universidad académica y se difunden en todo el resto y viceversa, eso nos permite hacer más, enriquecernos con esa alianza entre todas las facultades de ingeniería. Yendo a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Río Cuarto, antes hablamos de las necesidades y demanda de los graduados. A nivel estudiantes y docentes, ¿qué le demandan a la facultad o qué necesidades tienen? En general, con los estudiantes y docentes, lo que uno percibe es, bueno, hay dos cosas diferentes. Con los estudiantes, en general, buscan pertenencia, buscan, de alguna manera, lograr que los profesores interactúen con ellos en una forma mucho más estrecha que en otras universidades o en otras facultades no se da. Por ejemplo, yo soy profesor en otras universidades, en el extranjero, y eso no se da. Eso es casi una relación muy estrecha, bioinímica, que se da acá en esta facultad, solo en una facultad pequeña. Es muy difícil que los profesores no conozcan, por ejemplo, los nombres de los alumnos. Eso hace que haya una relación muy, muy estrecha. Y, bueno, la demanda de los estudiantes generalmente tiene que ser aquella en lo que ellos piensan que tiene que ser, o es lo que creen que debe ser la ingeniería, lo que ellos estiman que deberían obtener como conocimiento y lo que se deben llevar desde la facultad. Los docentes, en general, las demandas son vinculadas a carreras docentes. En general, es muy importante que se vaya renovando el plantel docente, que haya más oportunidad para los jóvenes docentes y, por supuesto, para los profesores de carrera, que haya una formación. Hoy por hoy, en la parte académica, no poseer posgrado casi es impensable. Digamos, los profesores tienen que tener posgrado, tienen también que tener las herramientas para poder hacer los posgrados. Y también creo que aparece, ya desde el punto de vista del estudiante, una tercera demanda que poco a poco se va vislumbrando, que es la capacidad de poder emprender, emprender cosas. Que nosotros, en general, veníamos con políticas que tuvimos que cambiar. Con políticas destinadas a formación académica sola de ingeniería, cuando vimos que el medio necesitaba otra cosa. Necesitaba que nosotros pudiéramos lograr tener un ingeniero con un perfil de que pueda quedarse en la región, no tenga que emigrar a lugares donde haya demanda laboral y se inserte como un empleado. Hoy nosotros tratamos de que nuestros ingenieros tengan un perfil que puedan tener conocimientos también de gestión, conocimientos de la parte impositiva, otros conocimientos que no los teníamos directamente ahora. Eso se ha logrado con un laboratorio que tenemos en la Facultad de Ingeniería también incipiente en la parte de emprendedorismo y con materias de emprendedorismo que están entrando en las currículas como materias optativas. Porque si el chico tiene un interés puede tomarla y salió con una formación un poco diferente donde puede insertarse en el medio con su propia empresa, asumir un rol de empresario y eso hace que la región vaya teniendo más valor agregado, que vaya teniendo empresas de base tecnológica, que sean lugares donde puedan dar trabajo a otra gente y que implica que la región con pequeñas empresitas tipo PIME, empresas unipersonales puedan ir creciendo y que puedan ir desarrollándose, que pueda desarrollar la región. Yo creo que esa es una mirada que hoy nosotros la tenemos desde la Facultad de Ingeniería y con una fuerte política en ese sentido. Darle valor agregado a la región con otros de las aulas. ¿Y de a poco ya se van viendo esta experiencia de ingenieros que se autogestionan y toman su camino sin necesariamente ser contratados por una empresa? Por una empresa. Es decir, que ya vemos que hay pequeños empresarios que han sido alumnos o estudiantes de la Facultad de Ingeniería y eso nos llena de orgullo de poder decir bueno, logramos pequeños objetivos pero que continuando con políticas de este tipo vamos a lograr un valor agregado muy importante para la región de Recuarto y el área de influencia de la universidad. Profesor, para finalizarle el consulto si puede sintetizar de alguna manera ¿cuáles son los desafíos que tiene por delante la Facultad de Ingeniería? Yo creo que la Facultad de Ingeniería digamos es una facultad muy organizada no solo por el personal docente sino también por el personal no docente tienen una alta formación con una alta tendencia a ser profesionales la mayoría de hecho lo son profesionales y eso hace que haya desafíos de infraestructura haya desafíos como hablamos desde otras carreras en particular nosotros en la Facultad de Ingeniería teníamos una necesidad para la parte administrativa por ejemplo de lo que es la infraestructura había poco espacio logramos con políticas fuertes de poder llevar adelante de búsqueda o de gestión de recursos lograr ampliar la zona para que los no docentes tengan otro espacio puedan trabajar más cómodos se hizo un decanato nuevo ya que con el advenimiento de las políticas que queremos impulsar necesitábamos tener más secretarios hoy tenemos siete secretarías donde tenemos un equipo excelente un equipo multidisciplinario que nos permite llevar adelante lo que queremos hacer hay desafíos hay desafíos hoy el medio nos demanda que mejoremos la currícula que tengamos más oferta tenemos proyectos de carreras de ingeniería nueva en particular tenemos el apoyo para una de ellas que es la ingeniería en energías renovables que bueno desde la Secretaría de Políticas Universitarias hemos tenido una respuesta muy positiva y bueno se está trabajando en este proyecto para poder llevar adelante hay algunas también especialidades que se están pensando también en el área de generación de energías renovables y bueno que son interés de la región que son interés de la universidad y por supuesto de la Facultad de Ingeniería hay mucho por mejorar y lo que hemos logrado digamos en este periodo de casi tres años es hacer que la gente piense que que nuestra facultad es una sola realmente y que el trabajo mancomunado y en conjunto dejando de lado por ahí cuestiones personales hace que la facultad pueda crecer como institución yo creo que eso es lo fundamental es poder proyectar nuestra Facultad de Ingeniería al medio y al mundo eso es lo que tratamos de hacer profesor le agradecemos mucho su visita aquí a Unirrio TV nos hemos quedado sin tiempo no por favor muchas gracias a ustedes por invitarme diálogo con el profesor Leonardo Mollizani decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Río Cuarto nosotros llegamos al final de este programa el encuentro como siempre de lunes a viernes a las 16 horas por Unirrio TV muchas gracias de la Facultad de Ingeniería